Bienvenidos a la sesión número 4 de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos de cotas y herramientas. Durante esta sesión aprenderemos cómo insertar cotas en nuestras plantas arquitectónicas. También continuaremos aprendiendo algunas herramientas del dibujo, como el uso de la herramienta polígono, herramienta de arcos, herramienta de líneas y arcos, y la herramienta de líneas spline. Para comenzar a generar las cotas de nuestra planta arquitectónica, deberemos ubicarnos en el panel Annotation, seleccionar la herramienta que más se adecue al tipo de acotación que queremos realizar a nuestro objeto arquitectónico. En la imagen mostrada puedes notar cómo se está haciendo diferentes tipos de acotaciones desde un punto a otro. Recuerda utilizar los principios de anotación. Primero los elementos más pequeños y al final los elementos más grandes. Entre las herramientas de dibujo que podemos utilizar de AutoCAD, encontramos también la herramienta polilínea, la herramienta arco, la herramienta líneas y arcos, y también las líneas spline. Con estas herramientas puedes crear nuevas formas de una manera mucho más rápida y sencilla dentro de tus proyectos. La creación de polígonos también las podemos hacer desde la herramienta rectángulo. Al desplazarla encontrarás la opción polígonos. Desde esta herramienta basta con determinar cuántos lados tendrán nuestros polígonos y determinar si estos se crearán de manera circunscrita o inscrita en el círculo. Podemos trazar arcos de distintos modos. Para ello debemos ubicarnos en la herramienta arco, desplegar sus opciones y escoger una que se adecue más al tipo de trabajo que estamos realizando. Con la herramienta spline podremos deformar las líneas que hayamos creado, ya sea moviendo los puntos medios de los arcos que se van creando o utilizando puntos guía para poder obtener el resultado que necesitamos en nuestro proyecto. Es momento de ir a la práctica. Durante esta semana hemos aprendido a utilizar las cotas, arcos y la herramienta spline. No olvides revisar los videos de apoyo, lo mismo que la lectura complementaria.